Las normas judiciales que tenemos, así como las disposiciones, establecen diversos tipos de medidas que pueden ser impuestas cuando tratamos temas de violencia y de esa índole, sobre todo tan sensitiva, el tema directo de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, que obviamente es uno de los tipos penales que más afecta a la República Dominicana. Recuerden que este es un tema hasta de formación social y cultural. Y por eso este tipo de trabajo tenemos que agotarlo, no solamente desde el ámbito de lo que pueda expedir como medida o como regla la autoridad competente, sino también a través de la educación, que es un tema que se trabaja de la mano, tanto con las instituciones como el Ministerio de la Mujer, CONANI, el Ministerio Público y otras entidades, a los fines de que también la ciudadanía se involucre y que en este círculo de violencia, en el que tanto los hombres como las mujeres presentan comportamientos y toman decisiones que cambian constantemente y que obviamente afectan la vida y la integridad física de cada una de las personas que se ven envueltas dentro del círculo de la violencia, pues se puedan lograr mejores condiciones y se pueda disminuir el tema de los feminicidios, que tanto se han incrementado en la República Dominicana y que es un tema que desde hace años se ha estado tratando a nivel latinoamericano. O sea, no es un tema solamente de la República Dominicana, el tema de los feminicidios y la incidencia de los mismos en Latinoamérica tiene que ver con muchos factores. Tanto el síndrome de la mujer maltratada, que es el tema de continuar constantemente retirando o dejando sin efecto a actividades judiciales en contra de la pareja, así como también el círculo de la violencia, que no solamente involucra a la mujer, sino que también involucra al hombre en muchos sentidos, es un tema pues a trabajarlo de mejor manera desde el ámbito social. Desde el ámbito judicial, pues obviamente esto nos lleva a verificar que nosotros tenemos que tratar, obviamente como al momento tenemos que hacer de conocimiento el Ministerio Público, el fin del Ministerio Público es el sometimiento para iniciar la investigación o para someter a unas personas a medidas de cohesión. La decisión sobre la instrucción de justicia siempre la van a tomar los jueces. Como referencia, nosotros de manera particular siempre hemos dicho que no podemos quedarnos solamente con la orden de protección, sino que esta orden debe de venir aunada a otro tipo de medidas que puedan garantizar que exista más control sobre las partes envueltas en un conflicto, ya sean hombres o mujeres, porque tenemos que especificar que la violencia no es un tema exclusivo de la mujer, es un tema que se da con hombres, mujeres y los menores de edad a lo interno del hogar. Mientras no sé, ¿cuáles las instrucciones que ustedes tienen cuando es cuestión de violencia? ¿Han solicitado ustedes a orden de alejamiento o cuáles son las medidas que ustedes solicitan en el Ministerio Público? Se ponen medidas combinadas. En un gran porcentaje en los casos de violencia, la Procuraduría tiene la disposición de la imposición de la prisión preventiva. Todos estamos conscientes que no solamente a nivel de la República Dominicana, sino en todos los estados, o sea, en todos los países, siempre va a resultar más asertivo controlar a la persona, claro, de acuerdo a la circunstancia particular o fáctica del caso, a la medida que pueda garantizar el alejamiento total de ambas partes. Es decir, siempre en los casos de violencia y acorde a las circunstancias, a los daños que ha recibido la víctima o a las circunstancias particulares del proceso, la medida idónea va a ser la prisión preventiva. Ahora bien, existen casos en los que cuando la unidad con los peritos expertos que tiene, psicólogos, ciclatras y demás, observa que son conductas que pueden ser tratadas desde los centros conductuales o que pueden ser manejadas de otra manera, entonces sí se pueden trabajar con otro tipo de medidas, pero que estas estén combinadas. Para el caso de San Francisco de Macorista, desde hace unos años, nosotros hemos estado haciendo mención sobre la necesidad, por ejemplo, de la inclusión del centro conductual. El centro conductual, que lo tenemos solamente en las localidades de Santiago y en Santo Domingo, resulta una también muy buena estrategia porque es un tema de llevar a estas víctimas o estos victimarios a terapia y pues eso hace que la persona también pueda trabajarse psicológica y psiquiátricamente. Recuerden que esto es un tema integral. Nosotros no podemos pensar que un solo actor va a poder resolver esta situación. Esto es un tema que tiene que tratarse con políticas públicas, que tiene que tratarse a nivel de judicialización y que tiene que tratarse con la sociedad para que se concienticen hombres y mujeres en la concepción de la familia. Gracias.